Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te mostraré cómo hacer merengue italiano. Para esta receta vamos a necesitar azúcar, claras, agua y esencia de vainilla o la que tú quieras. Comenzamos colocando en una olla el azúcar y luego el agua, suficiente cantidad para que cubra el azúcar. Vamos a llevar al fuego hasta que se forme un almíbar que alcance una temperatura de 118 grados. Si no tienes termómetro, no te preocupes, ya te muestro una solución para esto. En el bol de la batidora vamos a colocar las claras. Este paso lo vamos a hacer ya cuando el almíbar esté casi listo. Con el batidor de globo batiremos las claras hasta punto nieve. Esto tomará unos 5 minutos. Para saber si el almíbar está listo, vamos a tomar con una cucharita un poquito y vamos a colocarlo en un plato. Si ves que se forma una burbuja o una pelotita y no se deshace, sino que se endurece, ya está listo. Ahora lo vamos a agregar a las claras en forma de hilo, poco a poco con mucha paciencia. Por un momento puede parecer que nuestro merengue se dañó, pero no te preocupes. Tenemos que continuar batiendo hasta que el bol de la batidora no se sienta caliente. Y poco a poco verás como toma consistencia y se van formando picos fuertes. Antes de apagar la batidora le agregamos la esencia. Yo aquí estoy utilizando esencia de almendra. Y así nos queda nuestro merengue. La consistencia del merengue es muy firme. Es ideal para adornar y no se deshace, sino que se endurece al secar. Con una manga pastelera te voy a mostrar cómo queda la consistencia. Aquí estoy usando una boquilla de estrella cerrada. Si haces esta receta no olvides etiquetarme en Instagram. Nos vemos la próxima semana con otro video. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!